Cuando llega la irradiación el paciente no siente nada, no duele, no se ve, lo único que oye es el ruido de la máquina cuando gira el motor de los movimientos de la máquina. En cuanto a la toxicidad que los pacientes desarrollan durante el tratamiento, que es lo que llamamos la toxicidad aguda, depende de la zona que tengamos que irradiar y la inflamación que se pueda producir de estos tejidos, pero como decía, la dosis en los tejidos normales, como la podemos reducir respecto a una radioterapia convencional, la toxicidad que aparece durante el tratamiento también es inferior que la que aparece con una radioterapia convencional con fotones.